Hola Whitlovers, soy Karol de Chiara Cabello. ¿Tenéis una peluca en la que necesitáis añadirle alguna sujeción extra porque no os notáis del todo seguras? Os explico cómo hacerlo. Una buena solución es coser en vuestras pelucas silicona. La silicona tiene dos partes. Una parte lisa, que la dejaréis hacia afuera de vuestra peluca si queréis utilizar algún adhesivo extra, como puede ser un pegamento, una tinta doble cara. Y una parte rugosa, que para mí es la más interesante, que es la que viene donde viene el papelito, en el que directamente la silicona se quedará pegada a la piel sin ningún tipo de adhesivo. Normalmente se coloca en la patilla y en la zona de la nuca. Entonces lo que tenéis que hacer es recortar la silicona de la forma de vuestras patillas y de vuestra nuca y coser con un hilo normal. Os enseño cómo lo he hecho en la mía. Esta es una de las patillas de mi peluca. Lo que he hecho es recortarla de la misma forma y coserla con un hilo normal de algodón. Y de igual forma lo he hecho en la zona de la nuca, debajo de donde se ajusta la peluca. Aquí es donde se ajusta, se tira y se ajusta y debajo justamente le he puesto la tira. Y con esto sería suficiente. Si queréis añadir todavía más, pues lo podréis añadir, por ejemplo, si la peluca es básica, pues en la zona de la frente, en la zona de aquí. Lo importante es que siempre coséis en la zona de algodón. Nunca, nunca, nunca se puede coser en las zonas de monofilamento o en las zonas de lace front, porque por aquí y por aquí si lo coséis se puede rajar la peluca. Tener en cuenta que al final la tira de silicona no es transpirable, entonces no es bueno llenar toda la cabeza porque eso no transpira. Si os va a quedar la peluca bien fija, pero os va a dar calor, no va a transpirar, o vais a empezar a sudar, entonces no es necesario. Yo aconsejo en la zona de las patillas, como os he dicho, y en la zona de la nuca. Y si queréis algo más, pues podéis añadir una pequeña tira en la parte de la frente, si no tiene lace front, o un poco más atrás, si es una parte de algodón. Las sofas de silicona las podéis encontrar en mi web chiarakabello.com Espero que os haya sido de ayuda. Si tenéis cualquier otra consulta, escribirme.